Acá quiero saludar un poquito a los amigos del chat. Ignacio Criado, saludos desde Esquel Chubut. Me encanta cuando nos escuchan en los diferentes lugares del país. Acá Decker Urbano pregunta, ¿tener un nodo es lo mismo que ser validador? Muy buena pregunta. No, no es lo mismo. Uno puede tener un nodo y el nodo lee las transacciones y las verifica y las valida y usas el nodo para poder leer el blockchain y poder entender lo que está pasando en el blockchain localmente dentro de tu computadora sin depender de nadie más. Y eso se puede setapear. Pueden usar un DapNote, que es el producto que uso yo. A ver, acá tengo, si lo puedo, para los que están mirando por YouTube, los que nos escuchan por Spotify, estoy hablando del DapNote, que es como una Raspberry Pi. Acá lo muestro en cámara. Es una pequeña Raspberry Pi que tiene toda la interfaz y todos los instrumentos para poder correr nodos de diferentes cosas y aplicaciones de diferentes cosas localmente. Y un validador es un paso más. Es tener el nodo y además poder producir bloques y sugerirlos a la red. Y si ese bloque es reconocido por el resto de la red, obtener el beneficio por haber reconocido ese bloque. Pasar de nodo a validador es un poco más complejo, pero definitivamente es más fácil que lo que era Proof of Work, que tenías que tener un minero, consumir energía y tener un costo de electricidad alto. Los validadores siguen operando dentro de un nodo, dentro de una computadora. No hace falta ningún tipo de hardware especial. Y con una computadora común y corriente pueden ser nodo y validador. Por eso Proof of Stake es más ecológico y todo lo que hemos promovido aquí desde nuestro humilde programa. Alejandro Mazuca me dice, Santi, te sigo desde tus columnas en la Metro en el año 2013. Ahí me hiciste conocer el BTC. Bueno, me alegra mucho. Saludos desde Rosario. Saludos desde Martínez, Buenos Aires. Saludos desde Mendoza. Estamos recibiendo saludos desde todo el país. Muchas gracias a los que me escuchan desde el 2013. Ayer estuve comiendo con Matías Martín, que vino... Matías, cada vez que viene a Madrid. Descorchamos las copas y nos reímos un buen rato. A quien le debo esta pasión por la radio, sin lugar a dudas. Y bueno, el que me haya escuchado en el 2013 hablar de Bitcoin, vaya mi saludo. ¿Te hizo caso? Alejandro, ¿le hiciste caso? Algunos me hicieron caso. Desde Santiago de Chile, mirá, Lonchi al Ruiz. Nos saluda desde Santiago de Chile. Estamos muy felices. No paran de crecer los que se conectan semana a semana para vernos en vivo. La verdad, muchas gracias a los que se copan en la conexión en vivo. Les recuerdo que estamos también en Spotify, donde tenemos la gran mayoría de nuestros oyentes. Somos casi 30.000 suscriptores. Y estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Twitter. Síganos y recomiéndennos a sus amigos para que puedan informarse sobre tecnología y sobre acontecimientos geopolíticos. Desde Bariloche, ahora que empecé a mencionar. Arrancó, arrancó, arrancó la ruleta. Roberto desde Bariloche. Alejandro dice, compré y vendí. En esa época era todo línea de comando. Ahí está, línea de comando es el grosso. Todos compramos y vendimos. No vayamos a creer que todos tenemos el diario el lunes. Todos compramos y vendimos. Estamos llegando aquí en España a las 9 de la noche. Imagino que en Argentina a las 4 de la tarde. A las 4. Hace un frío, loco. ¿Hace frío? Estoy viajando mañana para Buenos Aires. ¿Cómo está? ¿Me tengo que obligar mucho? Sí, sí, sí. Tráete una buena campera y prepárate para tener frío porque la humedad acá es... Uy, es verdad. A mí no me gusta el frío en general. Lo que menos me gusta del frío es los días cortos que vienen de la mano del invierno. 6 de la tarde ya de noche, ya me doy un bajón, me deprime mentalmente. Entonces trato de despertarme temprano y aprovechar todo el día. Siri, abrigate, abrigate, traete una térmica que no es mala idea y una bufandita tampoco. Y después...